Nos encontramos batiendo los temas de derechos humanos en el Parque Central, con todos los movimientos que se unieron a nosotros hoy, la gente de Fran País, el movimiento de Don Pago, bueno, el movimiento de todos los opositores. 15 minutos después fuimos situados por la Seguridad del Estado, donde ya Camilo, jefe de la Seguridad del Estado, y nos dice, siéntense. Nos miramos para atrás, tienen a Carlito, el opositor, dando el extrayón arriba de la estatua de la libertad de José Martín, el Parque Central. Ya nos miramos para allá y nos miramos para el frente. De los dictadores de Castro empezamos a decir, ya que eran unos dictadores, abajo a Fidel, abajo a la dictadura, abajo a los Castro, vivían los derechos humanos, vivían las amas de blanco, y ahí nos tiramos para el suelo y nos aguantamos unos a los otros, cadena dos hijos. Y ellos trataron de llevarnos unos por unos, pero cada vez que se van a unos, nosotros los jalábamos. Entonces Camilo, jefe de la Seguridad del Estado, dijo no, dos para uno, para poder llevarnos unos por uno. Y ahí nos sacaron de una forma bastante agresiva, dándonos golpes. Tengo ahora los golpes de la represión agresivamente de la Policía y de la Seguridad del Estado. Siento más que no puedo mover el dedo. La muñeca esta me cuesta trabajo levantarla. Aquí tengo, a ver, la marca de la esposa, con este inflamado acá. A ver.